En Cedlic Mx nos estamos preparando para el segundo día del Festival Corona Capital con la recomendación de estas bandas para el domingo. En el escenario Corona vamos a ver 21 Pilots, Spoon, Fatboy Slim y Calvin Harris. En el escenario Corona Light, Las Charlatanas OK, Rattatal y Primal Scream. En el escenario Doritos vamos a bailar hasta el cansancio con Shamir, conmigo Miami Horror y The Pixies. En el escenario de Claro Música Tent no puede faltar Cromillo, Robinson Schultz y Brodinski. Así es como nos estamos preparando para la segunda edición del Festival Corona Capital y toda la información la pueden encontrar en Cedlicmx.com o en nuestras redes sociales Cedlicmx.